¡Eeeeh! Yo la tengo como mi cría, yo me digo Marifé ¿Quieres que te vayas a un campelito a San Francisco? Y ella me dice ¡Veeeeh! Y yo le digo ¡¡Qué p hito! ¿Pero quieres que te vayas Los Dos de Lucía por un pazgalito? Y me dice ¡Veeeeh!. ¡Ese Yo voy! Y me digo ¿Quieres que te vayas a la libertadise con Flerdisco del Puto? Y me dices ¡Veeeeh! ¡¿Aquí está? ¡Gracias! Pues para que tú te enteres, no siempre se ha mareado Me casé con una piba y hoy por fin me he divorciado ¿Pa' qué quiero una mujer? Mejor prefiero estar sola ¿Por qué me llevas por culo que el novio que tengo ahora? ¿Qué es el hombre? Que cuando metió en la cama la noche de nuestra boda Me dijo que era virgen, que nunca había usado la cola Cuando supe que era virgen me puse bastante inquieta No supe si serle un polvo o cantarle una saeta Me quedé a buscar cabales, me encuentro al batallón Al batallón de los gays y nos ponemos un chulo No te vayas a cortar Mándalo a tomar por culo Si tú vas a chargar hoy al segundo surtidor Hay dinero, gasolina, te van a vender de todo Que tengo ya el maletero de mi coche a los sopes La aceite, chicle y queso y cuatro kilos de sope ¿Por qué? ¿Que no? Tu jefe seguro está contigo loco contento Porque tú no vendes más Porque ya no te da tiempo Un día me deja mi suegra Cualquiera tiene un orgío Y cuando se recobre la eliminó Para mí a ver si no No te vayas a cortar Mándalo a tomar por culo ¡Gracias!